Yeah, 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 yeah Mami yo soy el loco, que la es la habitación Dime cual es el plan, quieres fumar, préndeme el plon Lo que nunca falta aquí es amor, mami siento que te falta calor Hazme caso que tengo la razón, yo te hago que te sientas mejor Tengo par de cosas baby que pueden gustarte Después que me pruebes no vas a querer soltarme Ganas de buscarme, eso es lo que doy Si me buscas por la fama te quedas por lo que soy Mami ya no pierdo el tiempo, dime si quieres estar Tengo groupies y conciertos, dime si vas a aguantar La presión te va a llegar, pero no te voy a soltar Si te quedas para siempre, para siempre voy a estar Tengo a la mía archivada en el fondo No me sigue, no llama la atención Sabe que es mejor estar calladita, así todo esto no sabe mejor Vive estando enamorada de mi voz Y mostrar mi cara me subí a su historia Y pa'l amor mejor que en chino hace unas robas Conmigo se aloca como con la molly Mami yo soy alón Mami yo soy alón Caerlo en la habitación Dime cuál es el plan, quieres fumar Lo que nunca falta aquí es amor Mami siento que te falta calor Hazme caso que tengo la razón Yo te hago que te sientas mejor Mami yo soy alón Caerlo en la habitación Dime cuál es el plan, quieres fumar Prendeme el blunt Lo que nunca falta aquí es amor Mami siento que te falta calor Hazme caso que tengo la razón Yo te hago que te sientas mejor No te hago que te falta calor No te hago que te falta calor